Cientos de personas han sido evacuadas en Umbría, en el norte del país, hacia donde se han desplazado los desbordamientos por las intensas lluvias que mantienen en estado de alerta también la Toscana. Ya en la jornada de ayer en esta región se produjeron numerosos incidentes con inundaciones y desprendimientos de tierra en una importante parte del territorio.